Cositas que recomendamos para estos días, atención, a ver, taller de marketing para deportistas en el Kempes, será hoy a las 15.30, hay que reservar el lugar, es sin cargo, pero hay que reservar el lugar. Tarde de café con vecinos en el museo, en el Museo Evita, hoy también de 17 a 19 con entrada libre. ¿Qué otra cosita tenemos? Disco-terapia en el Paseo del Buen Pastor, el sábado a las 17, Cerrame Adante, Trío Sachero, ciclo de disco-escultura, Centro Cultural Córdoba, va a ser el sábado, con entrada a 100 pesitos, a las 21, Club del Piano en el Paseo del Buen Pastor, el domingo, con entrada libre a las 18. Eso es más o menos todo lo que hay que se puede ver de manera muy accesible.